¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Celeste Crusader que estamos haciendo hoy en mi canal! Y pues sí, hoy nos vamos a gastar todo el money que tenemos en Traburumisen Sí amigos, tenemos muy poco money, la verdad, pero nos lo vamos a gastar todo O sea, no vamos a dejar uno simplemente bueno Si nos quedan ahí 52 con 52 no podemos hacer nada, básicamente Ya está la próxima partida porque está el tramo en 15 segundos y no me va a gastar todo el money por 15 segundos Entonces, la próxima partida, te juro que si yo no aguanto la próxima partida Realmente es que yo me muero porque me habría gastado todo, todo el money que tengo O sea, es tipo, me tardan 3 segundos, ¿ok? Y vamos a ir viendo lo que podemos comprar, miren, vamos a empezar desde el principio Y vamos a ir comprando, vamos a ir comprando, ¿ok? Y nos vamos a comprar todo, o sea, todo lo que necesitamos con este money Creo que nos podemos comprar como todo esto Vamos a ver, vale, ya empezó la partida Nos vamos a comprar esto, 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 vale Nos lo estamos comprando todo Vale, 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 ahora nos vamos a comprar también esto y esto Vale, nos lo hemos comprado todo, básicamente No queda nada más para comprar Vale, ahora lo vamos a utilizar al menos, ya que lo hemos comprado Al menos tenemos que utilizarlo, ¿vale? Porque si no sería una desperdicia total Realmente hay que comprártelo y no utilizarlo Y es tipo, hola, ok Vale, vale, vale Está fácil cuando lo compras todo Simplemente es que no sé por qué he comprado el tiempo rápido, sí Eso va mal para mí, pero bueno Entonces, vale, todo está fácil con esto, vale Está fácil, está fácil, realmente Y encima que la partida está fácil, tipo Vale, amigos, nos la podemos superar Y ya está, nos debemos... Que conste que ya nos la hemos superado toda, ¿ok? Vale, listo, nos hemos... Vale, ahora luego a la próxima partida nos tenemos que gastar todo el money en este vídeo, ¿ok? No tenemos que dejarnos ni un céntimo de estos O lo que sea este money directamente No podemos dejarnos ni un miserable Ya hemos ganado Ya hemos ganado Vale, vale, ya hemos ganado Directamente Ok, vamos a ver lo que podemos hacer nosotros Ahora vamos a probar este Creo que este era... Este no hace ningún efecto, digamos Este tipo no hace ningún efecto Efecto Ese, bueno, ese se lo hace como Para, como saltar al ataque en la chica, ¿ok? Vale ¿Por qué he puesto la llave? No, amigos ¿Por qué me he caído? ¿Por qué me he caído? Vale Vale, soy tonta ¿Por qué yo he tenido la brillante idea de caerme? No pasa nada, la podemos superar en un centíame Ok, otra vez Es que ya la hemos ganado Total, no va a contar nada Si nos la vamos a superar simplemente O sea, hablaría más Tower of Misery Como si nos la ganamos Pues... Poder volver a superar a nos la Entonces que nos den como el doble, tipo Pero no, no, no nos dan Estamos ok aquí en Tower of Misery, ¿vale? Como estáis viendo pues es como Más fácil de Tower of Meery, claramente Y hemos venido aquí porque en Tower of Meery soy pobre, ¿vale? Ok, acabo de morir Vale, qué guay Sabes que ya me quedo aquí Entonces vamos a esperar Y con el money que nos den ahora Que nos van a dar 200 En la próxima partida también nos podemos comprar todo, todo lo que necesitamos con este money, por ejemplo Entonces no sé Bueno, nos hemos comprado como todo lo que vale money Esto vale robos No nos lo vamos a comprar Hemos comprado también estos dos Y creo que nada más Nada más Solamente aquí esto O sea, que puedes comprar con el money Ok, nosotros nos lo hemos comprado todos Vale, somos muy buena gente Ah, que podemos saltar de aquí Podemos hacer trampas Mira, o sea, saltamos de aquí Ay no, no podemos hacer trampas Vale No, no, sí podemos No podemos No podemos hacer trampas No podemos hacer trampas Vale, no, no puede ser Yo quería hacer trampas No puede ser Tipo, no Ahora lo vamos a probar Ok Ahora cada vez me están dando como bono de victoria Aunque eso no sirve de nada Pero bueno Vamos a ver a ver si podemos equiparnos un halo Creo que sí Ya podemos equiparnos un... Esperamos que tenemos esto Y creo que ya podemos equiparnos un naranja Sí, ya nos lo podemos equipar Vamos a ver si nos podemos equipar otro Y esto vale Ah, eso también lo podemos equipar No, no, no podemos... No lo hemos bloqueado No lo hemos bloqueado No lo hemos bloqueado Bloqueado Este lo podemos equipar Este... No, vale Esta vez nos podemos equipar este Que sí Supuestamente son como las horas jugadas Ok Aunque no me gusta equipar Jalos, ¿sabes qué? Me lo voy a desequipar Porque no me gusta equiparlo No sé, me siento rara ¿Y cómo nos lo desequipamos? Ok, creo que reiniciándonos Tal vez No, ahora empezó otra partida Ok, entonces esta partida nos tenemos que gastar los 1.100 que nos han dado ahora No, no se me quita el maldito halo ¿Cómo se quita? Vale, estamos perdiendo el tiempo directamente Vamos a poner yo que se equipar Y luego se supone... Bueno, no se nos quita Pero no pasa nada Ahora nos vamos a comprar todo esto Vale, nos vamos a comprar La inmunidad Nos vamos a tener la gravedad Ahora con cuidado Ahí tenemos que ir, ¿ok? Y la gravedad Nos vamos a cobrar también Este... ¿Para qué he comprado? A ver si me voy a comprar este ¡No! Me he comprado dos de estos ¿Se puede comprar dos veces? No, no se puede comprar dos veces Vale, realmente me he comprado dos Vamos a comprar la única cosa que nos podemos comprar Amigos, nos hemos quedado con cero Vale, vale, reto cumplido Nos hemos quedado con cero Vale, nos ponemos esto al menos Nos hemos quedado con cero Vale, reto cumplido Aunque ahora nos van a dar 200 Este tipo si ganamos nos van a dar 200 No, 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 soy estúpida Vale, gana, gana por favor Celeste, gana esta partida por favor No te vayas tú a caer Vale, vamos a ganar simplemente esta partida Vale, va... No, 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 vale Aquí es donde yo antes me caí Vale, vale, vale Entonces... Sí, claro, nos podemos superar esta partida, ¿no? Entonces nos ponemos por aquí Realmente nos hemos quedado cero Vale, tipo Ahora me siento más pobre en que entrar a Rafael Nos ponemos por aquí Es que el tremendo que yo no puedo aguantar sin gastarme Cuando me dan... Me fijan todos que no puedan aguantar sin gastármelos Tipo En cada partida tengo que poner emulidad O si no, yo no la supero No... 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 Que faltan 3 minutos No... 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 Mira que me casé todo No... Vale, ahora sí, ahora sí Ahora sí, cuidadito Pero por qué me caigo No sé, no lo entiendo Si la partida está re fácil Y me caigo, pero no No sé por qué, tipo Vale, por aquí Vale, a la próxima... O sea, yo no sabía de que existía esto Se me acabo de enterar de que existía Y es tipo... ¿Hola? Ok, nos ponemos por aquí No... Esta cosa... Ok, creo que es por aquí Por aquí Vale, vale, sí, sí Lo podemos conseguir, vale Ahora nos toca simplemente Como ganarnos la torre O sea, que creo que no va a poder ser Vale, sí, 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 sí Ok, ahora estamos aquí ¡No! No puede ser ¡No puede ser! ¡En serio! Literalmente, no puede ser Tipo... Estábamos yendo tan... Tan bien Pero no, la otra partida Literalmente la ganamos como a las... Los tres minutos y cuarenta y siete y algo de segundos Y en esta partida nos estamos como tardando Como media hora aquí En podernos superarnos esta... Cosa... Tipo... No, vale... Y si es... Me tenía que comprar el que... La rapidez Tipo... ¡Ay no! Ya me la compré Es que... ¡No! No lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué tan mala suerte? ¿Por qué tan mala suerte? ¿En serio? ¿Por qué tan mala suerte? Creo que es por el Halo Literalmente creo que es por el Halo El Halo, amigos, me da mala suerte Y ya no soy amigo del Halo I'm sorry Halo Adiós Me das mala suerte Vale Y vamos también sin ti Y una vez que te equipamos Pues ahora nos das mala suerte Que Chris Allen ahí es tipo Hola Y amigos No olviden dejar Surak aquí Esperen Nos ponemos por aquí Vale, 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 vale Te me concentras, Celeste Que te falta un minuto Y tienes que superarte esto Te juro que si no me lo supero Me como misma realmente Vale, nos falta un nivel Que creo que si vamos a poder superarnoslo Si no nos caemos Vale, ese no es fácil ¡No! 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 Si no nos caemos en un show Si no nos caemos No, no, no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Vale, vale, es que con todo esto Y encima me estoy cayendo Vale, ya está El Halo me da mala suerte El Halo te odio Adiós Es que no sé cómo desequipármelo O sea, no Vale, es que estoy haciendo un poquito de trampas aquí Vale, ahora sí Ahora otra vez estamos en este nivel maldito Vale, vale, nos faltan 56 segundos En poder superarnos este Esta Vale, nos vamos a superar por el periodo literalmente Que nos vamos a superar el último segundo Ok, sí, 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 sí Ahora era cuando me chocaba con eso directamente Ay, no, no, no lo toqué Ok, ahora sí ¡Listo! Vale, nos hemos quedado con cero Cero dinero Pero bueno, ahora nos van a ganar 200 Y bueno amigos, creo que esto va a ser un adiós Espero que les haya gustado muchísimo el video Y de verdad que muchas gracias a todos ustedes Cada vez nos vemos más Así que bueno ¡Chao!